El Cantre Abril es uno de los barrios más cotizados del conurbano bonaerense. Aquí, quienes habitan las casas, viven como reyes. A sólo cinco minutos, nos encontramos con una historia bien distinta. Un barrio donde los vecinos viven como ratas. Convivo todo el tiempo con las ratas. Tengo una sobrina que fue atacada porque se quedó con un poco de comida en la cara y prácticamente casi le comió en la nariz. Tengo que estar levantando los pies sobre la silla porque las ratas me andan por abajo de los pies. ¿Alguna vez te moría una rata? ¿Sí? Yo acá la rata me la tengo de más corta. Y lo más increíble de todo, frente a los problemas de vivienda, frente a los problemas de contaminación, un barrio de viviendas sociales que están terminadas y que nunca fueron ocupadas. La verdad que esto fue como una zona liberadita. Esto estaba todo terminado. Acá hay cerámica acá abajo, como podemos notar. Sí, mirá. Acá hay cerámica. Mirá. Estaban todas terminadas, pintadas. En este barrio te encontrás con viviendas más precarias o también gente que ha progresado con el paso del tiempo y ha podido levantar su casa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Pásate. ¿Tenés problemas de ratas? Sí, totalmente. Muchísimas. Convivo todo el tiempo con las ratas. Si quieren pasar a mirar. ¿Este arroyo siempre trajo ratas? Siempre trajo ratas. Y ahora cada vez más. Se han reproducido muchísimo más. Inclusive yo acá tenía un placar en la cual un día nos fijamos con mi esposo porque sentíamos un olor feo. Sacamos la ropa y que habían hecho nidos. Sacaste el placar y ¿dónde tenés la ropa? La ropa la tengo acá en bolsas. Tengo que tenerlo todo en bolsas. ¿Bolsa de consorcio para tener la ropa? Sí, la comida tiene que estar permanentemente acá adentro. ¿En un freezer? En un freezer. Esta es la solución que a mí me da el municipio. ¿Qué es? Que ponga esto para las ratitas, que de esta manera se van ahí. Esta es la solución. Y viene y me ponen cebo. Ahí están los cebos. Sí. Los cebos vinieron y los colocaron ellos. Exactamente. ¿Qué te pasa por el techo? Las ratas vienen. ¿A cualquier hora? A cualquier hora. Y más a la noche. A la noche, vos estás acá a la noche y escuchás continuamente. Corren, andan adentro y se meten. Rata. No, no ratita, la huchita. Rata. Mostrarme a ver qué guardás en el freezer. Sí, cómo no. Lo que... Tengo que tener el azúcar acá. Después ya tengo... Acá te puedo mostrar en el otro. Ok. Dos frizas tiene. Fíjate. Acá tengo. Y mirá. Acá podés mirar que tengo que guardar el arroz, los frídeos. Lo que cualquier ama de casa pondría en un estante... Claro, ya no puedo. Vos lo mandás todo a la heladera porque el frío espanta... Las ratas. Claro. Acá es toda la heladera. Acá no podés tener pan, nada, porque viste a la noche. Es para la noche y durante el día. Esta es la casa de la hija de Liliana. Acá viven sus nietos. Y acá está el polémico Arroyo de las Conchitas, que figura como entubado, pero no está entubado. Y es como una... Es un reservorio de materia fecal y un nido de ratas. Exactamente. La municipalidad reconoce el problema y ¿qué te da? Cebos y una bolsita. Y si no, la otra solución me dijeron que... Bueno, señora, lo único que puedo hacer es mudarse. Hola, Liliana. Hola, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Diez. ¿Cuántas ratas tenés? Sí, diez mil, imagínate. ¿Y cómo hace con los chiquitos? Bueno, se combaten como se puede. Acá las chiquititas puedo agarrar, pero las ratotas no. Proverse de mascotas, el cebo que te da la municipalidad, las tramperas. Son muchos de los recursos que utilizan los vecinos. Yo acá las ratas me las tengo de mascota. ¿Mascota? Sí, me las tengo de mascota yo. ¿Y qué medidas tuviste que tomar para proteger a tu familia y a tu gente? Y mira, hasta ahora los perros me los cazan. ¿Cuántos perros tenés acá? Y mira, acá tenemos como once perros tenemos. Gatos no podemos tener. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Son unos ratones grandes así. Así que hay ratoncitos chiquitos. Acá el gato no funciona. No, funciona. Te digo que hay veces que se te suben arriba a la cama las ratas, mantener arriba a la cama los chicos. Ahí atrás está el arroyo. Acá hay un basural. ¿Quién tira todo esto? No, se tira a medida que la gente... Cuando se va tirando la gente al arroyo. Pero no se puede. Continuamente tiran también... Vienen bolsas por el agua. Ahora lo limpiaron al arroyo. Sí. Ahora lo han limpiado, pero igual no dura mucho. De todos lados. Todo esto acá debe ser un nido de ratas gigante. Y a los más chiquitos, ¿qué le decís? ¿Ves muchas ratas por acá? ¿Muchas ratas? A veces cuando pasa en la calle mi abuela. ¿Y qué hacés vos con la rata? Cuando te cruzas con una, ¿te vas corriendo? Le digo mi abuela. ¿Alguna vez te mordió una rata? ¿Sí? Un día yo vine en la calle. ¿Estás harta de las promesas de la política? Cansarte. ¿Qué te dijeron? Lo anotaron, vinieron con un censo. Anotaron todos los de acá a la del arroyo que lo iban a sacar. Lo iban a dar las casitas que están acá. No lo sacaron. Fuimos a averiguar en la municipalidad, a tierra. Nadie nunca lo anotó nada, le dijeron. Las casitas las afanaron, las quemaron. Nunca nadie lo dio nada. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina